La decisión de adquirir las tasers es algo ya firme, es una decisión ya tomada y no va a haber vuelta atrás. De hecho la adquisición de esas pistolas está ya muy avanzada, pienso que en dos semanas, a más tardar, ya estarán las primeras pistolas aquí en la provincia. Estamos hablando de un paquete de 25 pistolas Taser, cuyo valor oscila entre, depende de la marca, que finalmente se adquiera, pero ronda entre los 1.700 dólares y 10.000 dólares. Las pistolas Taser sean adjudicadas para su uso a personas que sean calificadas para este efecto, que sean personas que tengan capacitación pertinente, que haya un protocolo para la utilización de las pistolas y que aparte se lleve un registro interno en cada una de las pistolas del momento y la posición geográfica donde se ha utilizado. Todo esto para tener un registro pertinente de la utilización de las pistolas. La policía está totalmente de acuerdo en eso y de hecho en los elementos que vamos a adquirir va a estar dada esa posibilidad. Esto es una pistola de electroshock, es una pistola que dispara dos dardos, produce una descarga de mínimo amper, milimétrico amper, lo que comúnmente se llama corriente eléctrica, o sea, el amperaje es ínfimo, con una diferencia de potencial o voltaje, como comúnmente se dice, que se descarga, se disminuye sustancialmente cuando toca el cuerpo humano. Así que las posibilidades de que esto sea letal son mínimas y produce una parálisis de piernas y de brazos. Es el momento justo para que policía en ese momento logre reducir a este ocasional oponente que tiene ante una eventualidad.